Yo no sé vosotros, pero yo empiezo a estar, a ver, entre nervioso, hypeado, cansado, harto incluso, y a veces hasta un poco enfadado, me voy a poner a llorar directamente, ¿no? Como en la miniatura, como el meme ese que me hace toda la gracia. En fin, ¿qué pasa con Zelda Breath of the Wild 2? ¿Estará en el Nintendo Direct? ¿No estará en el Nintendo Direct? ¿Habrá Nintendo Direct? ¿No habrá Nintendo Direct? Bueno, no lo sé, no vengo a solucionar eso aquí, ya hice un vídeo para hablar de esto. Vengo a hablar precisamente de todo lo que sabemos hasta el momento, recopilar un poquito de información y deciros que efectivamente estoy bastante cansado de ese misterio que siempre envuelve a los desarrollos tochos de Nintendo, de ese secretismo, y uff, es que al final te acaba enervando, lo necesitamos ya. Necesitamos hacerle a Breath of the Wild 2 para ayer. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo, y ojito, puede que este sea el último vídeo en el que le dedicamos un vídeo a Zelda Breath of the Wild 2 con el nombre de Breath of the Wild 2, eso es algo bastante tocho. No sabemos si va a haber un Nintendo Direct, es que precisamente estoy haciendo este vídeo justo después de la noticia del Xenoblade Chronicles 3 Direct. Claro, me he puesto a pensar, habré hecho un vídeo al respecto, como digo, me he puesto a pensar y demás sobre el Xenoblade Chronicles 3 Direct y lo que quiere decir todo esto. Y claro, para mí, ese Xenoblade Chronicles 3 Direct lo que hace es vaticinar un Nintendo Direct General 29 de junio, justo una semana antes, lo que estaban diciendo los insiders, empieza a coordinarse todo, todo empieza a cuadradar a la perfección. Por lo tanto, este vídeo lleva planeado y he hecho la miniatura y todo, y ya lo tenía pensado para esta mañana antes de lo de Xenoblade, y ahora es como, ostras, todavía más motivos para estar hypeado. Y es que tengo que decir una cosa, creo, igual es mucho decir, pero creo que nunca en mi vida he tenido tanto hype por un juego como por Zelda Breath of the Wild 2. Sí que he llegado a tener, pues por el propio Breath of the Wild 1, por Twilight Princess en su día, por Super Smash Bros. Brawl, pues son algunos de los juegos que más hype me han causado en toda mi vida. Metroid 3, obviamente, Metroid 3 en 4, pero claro, todavía el hype le falta mucho para aumentar cuando veamos cosas, si es que las vemos. En fin, ese es un poco el motivo por el cual estoy haciendo este vídeo, que sabemos hasta ahora y por qué yo no puedo aguantar más. O sea, me encanta de verdad como Nintendo suelta las sorpresas, y te suelta el bombazo, y te sorprende, y te saca un tráiler de Breath of the Wild 2 en 2019 cuando nadie se lo espera, se convierte en uno de los mejores Nintendo Directs de la historia. Me encanta esa parte de Nintendo, lo que no me gusta tanto de Nintendo es esa faceta que tiene de poder pasar, y es que así ha sido, incluso año y medio, dos años, sin decirte nada de un videojuego. De hecho, ahí tenéis Metroid 3 en 4, del cual llevamos 5 años sin saber nada. Tres, si contamos con que la única noticia que hemos tenido del juego es que se tuvo que cancelar y volver a empezar el desarrollo con Retro Studios. Es lo único que hemos sabido del juego, ¿no? Y con Breath of the Wild 2 nos está pasando un poco lo mismo. A ver, un poco lo mismo salvando las distancias. Sí que hemos tenido información, sí que ha habido entrevistas, sí que ha habido declaraciones, y eso es precisamente a lo que vengo. ¿Qué es lo que sabemos de Breath of the Wild 2? ¿Qué podemos esperar esta Nintendo Direct, respectivamente, con lo que sabemos del videojuego? Bueno, ya he hecho vídeos para hablar de si estará, no estará, cuál es la estrategia de Nintendo, lo mismo no está, se va a septiembre, a los Game Awards, puede que no esté en junio... Bueno, ya he hecho vídeos para hablar de esto, pero vamos a ver un poco cuál ha sido el historial de Nintendo con Breath of the Wild 2, ¿vale? Recordemos que Breath of the Wild 2 se anuncia oficialmente en el E3 de 2019. Ahí es por primera vez cuando el juego se ve, y la verdad es que fue un sorpresón, porque sinceramente todo el mundo estaba esperando un tercer DLC para Breath of the Wild. Básicamente porque la propia Nintendo confirmó que tenía más ideas para DLCs. Fue la propia Nintendo, fue a Onuma en entrevistas, no sé si incluso Fujibayashi llegó a soltar algo, creo que fue a Onuma directamente, ¿no? Quien dijo, tenemos muchas ideas para DLCs y demás, y después de ese anuncio en ese Nintendo Direct de 2019 fue cuando supimos que la idea original de Breath of the Wild 2 nace de un DLC que cobra vida propia y se convierte en un juego directamente, ¿no? ¿Recordáis esa polémica? Ahora nos reímos, claro, ahora que hemos visto la inmensidad que va a ser esto, ahora que sabemos tantas cosas, que no tanto en realidad, porque es que Nintendo ha sido muy escueta, pero ahora que hemos visto cosas, que vamos por donde van los tiros y todos estos rollos, ¿os acordáis de cuando dijeron esto los típicos listos de turno que empezaron a decir, madre mía, te van a vender un DLC a 60 pavos? ¿Os acordáis? ¿Qué tiempos aquellos, de verdad? Bueno, en fin, eso es lo primero que supimos de Breath of the Wild, más las entrevistas que tuvimos después en las que básicamente supimos que efectivamente, como digo, fue un DLC que cobró vida propia y se ha transformado en este propio juego. Hemos llegado a saber muchísimas cosas a través de diferentes entrevistas a Onuma, diferentes entrevistas que se han filtrado que sí a, ya lo sabéis, a diferentes actores y demás, pero lo que es la propia Nintendo, lo que es la propia Nintendo, oficialmente, ha sido muy poquita información, más allá de casi siempre mencionar Zelda Breath of the Wild 2 como un juego al que, por favor, esperad un poquito más, por favor, esperad un poquito más, por favor, esperad un poquito más, más de ser ese juego que una y otra vez hemos visto y hemos tenido que esperar de esta forma, mientras decían, bueno, pues aquí tenéis un Hyrule Warriors, Chates of Calamity, hace tiempo, o sea, como podáis y demás, no os preocupéis que Breath of the Wild va a ser tal, hasta que por fin llega el E3 de 2021. Ya sabéis que en el E3 de 2020 fue además un año nefasto para Zelda, hubo total ausencia de noticias de Zelda, o sea, total ausencia hasta finales de año y demás, no fue hasta febrero que tuvimos noticias relativas a Zelda con Skyward Sword y demás, o sea, es que fue terrible aquello, o sea, fue una ausencia absoluta de Zelda, Breath of the Wild, y la gente no paraba de preguntarse qué pasa con el juego, cuándo va a salir, coño, si estás desarrollándolo en el mismo motor, por qué tarda tanto tiempo, bueno, la pandemia también ayuda, ya tengo que decirlo, y todo este tipo de cosas. Y llega finalmente 2021 en ese Nintendo Direct del año pasado donde se presentó Metroid Dread, donde se presenta Breath of the Wild con un nuevo tráiler. Claro, en todas estas cositas había dado mucho tiempo de un tráiler a otro, es decir, dos años de distancia exactos, dos años de distancia sin nuevas imágenes, dos años de distancia sin nueva información, más allá de un datito en una entrevista random, dos años dieron para que la comunidad asentase muchísimas teorías, yo entre ellos, como bien sabéis, que estoy enfermo también. Muchísimas teorías que se fueron reconfirmando, otras descartando y demás, y algunas todavía siguen vigentes. Bien, desde el primer tráiler la gente se fijó en el que el brazo de Link y ese tipo de cosas, quién es ese cadáver, que si es Ganondorf, que si no es Ganondorf, que si es un Gerudo, que si vete tú a saber quién es, que si... Mil teorías que salieron ahí. ¿Os acordáis, no? Había teorías que, vamos, decían que ese cadáver podía ser lo que sea, y teorías a día de hoy que siguen barajando todas las posibilidades, porque claro, sabemos que Nintendo juega mucho con nosotros en este tipo de tráilers, y sabemos que lo está haciendo. No nos está mostrando nada relativamente explícito precisamente para dar con el, vamos, con el do de pecho en el próximo tráiler, que será el tráiler, la próxima presentación del juego, porque lo que hemos tenido hasta ahora han sido dos tises. Bien, de un tráiler a otro, hasta que llega 2021, la gente tenía claro que el tono del juego iba a ser mucho más oscuro. De hecho, el propio Onuma confirmó que era un poquito más oscuro que Breath of the Wild 1, ¿no? Lo que hizo que la gente ya, pues, hiciese su paja mental, va a ser más oscuro que tú a ver Princess y Mayora más juntos, los dos juntos, hay oscuridad máxima, y no tiene por qué. Pero bueno, sabemos que va a ser un poquito más turbio, un poquito más oscuro que Breath of the Wild. ¿Por qué? Bueno, solo con el tráiler ya está. No hay mucho más con el primero de ellos. Y tuvimos ese segundo tráiler, que es el que ya dispara todas las alarmas. Ese segundo tráiler en el que ya todos nos volvemos locos, en el que Nintendo nos promete que el juego saldrá este año, en 2022. Sabemos que, efectivamente, no han llegado a tiempo, como bien sabéis. Y ese segundo tráiler en el que ya se nos empiezan a mostrar ciertas cositas de cómo va a ser el mundo. Porque, claro, había muchas dudas. Es el mismo Hyrule, qué es lo que va a pasar. Y ahí es donde empezamos a ver esas islas flotantes, a Link saltando al vacío con ese skydiving, con esa nueva mecánica, explorando islas que no reconocemos, que, bueno, suponemos que van a ser ruinas zona y demás. Vemos a esa celda cayendo al vacío. Bueno, un tráiler que, no sé vosotros, yo lo he visto 12 millones de veces. Sobre todo porque, entre análisis que hemos hecho, teorías y demás, si no me lo he visto 12 millones de veces, no me lo he visto ninguna. Y supongo que vosotros igual, os lo habéis visto millones de veces. Hemos tenido muchas teorías aquí y en muchísimos canales hay teorías súper ingeniosas, súper ingeniosas, de verdad. Compañeros de plataforma como N. Sains, como Ecopurista, en fin, hay, bueno, y de habla no hispana que también. Que si Commonware Realme, que si Celtic, que si GameXplain incluso también ha hecho sus cositas por todos los lados. Monster Maze, ¿no? Precisamente, que es quien hizo esas animaciones para explicar cómo funcionaban las patentes de las mecánicas. Que, por cierto, supimos de ellas este mismo año. Me parece que fue cosa así como en enero, febrero, una cosa así. A principios de este año supimos de la existencia de estas patentes que, efectivamente, explicaban muchas de las mecánicas que habíamos visto. Ese Time Reversal, vimos por fin el brazo Link y demás, hasta que llega marzo de este año y es cuando anuncian lo que todos nos temíamos. Menos yo, porque es así. Yo no me lo esperaba. El retraso desde la Brazos de Wild para, de Brazos de Wild 2 para 2023. Para Primavera, que por lo menos esta vez tenemos una ventana de lanzamiento en una estación bien ahí colocado, como es en este caso Primavera, en lugar de un 2022 abierto que todos pensábamos que se iba a ir a noviembre. Pero bueno, dicho esto, llegamos al punto actual. Hemos tenido más cositas que si una filtración de un actor de voz de Italia que, por lo visto, iba a tener el papel de un ancestro de Daruk, ¿no? Por ejemplo, que nuevas patentes que hemos estado viendo relativas al mapa, conexión online, a funcionamientos de estadísticas y todo este tipo de cosas, la de la ropa también. Hemos tenido mogollón de cosas. Mogollón de cosas relativas a Brazos de Wild 2, ¿no? Pero, sin embargo, no hemos tenido nada. Y es aquí a donde voy. Estoy harto. O sea, no puedo más. Pero no puedo más y es culpa mía. O sea, quiero decir, es culpa mía. No es culpa de Nintendo. Nintendo presenta el juego con los timings que cree que es preciso según va comenzando y avanzando ese desarrollo. Y es perfecto porque al final nos va dando pequeñas píldoras, pequeñas dosis para que nos mantengamos pegados. Y fijaos que en ese retraso, en ese anuncio del retraso, nos soltaron nada más que 7 segundos de imágenes nuevas en las que veíamos a Link portando una espada maestra completamente destruida. 7 segundos de mierda que dieron para reactivar completamente las teorías, el hype, las ganas, volver a hacer Zelda tendencia prácticamente todos los días durante semanas en redes sociales. Es que 7 segundos de imágenes. Imaginaros las ganas que tiene la gente de este juego. O sea, son infinitas. Y yo estoy llegando a ese punto en el que, wow, no puedo más. Llevamos 6 años, 6 años esperando este juego. Bueno, realmente 5 y medio, ¿no? Pero van a ser 6 años para cuando salga. 6 años de los cuales podemos suponer que 5 y medio ha estado en desarrollo. O sea, es mucho tiempo. Mucho tiempo. Y yo he llegado a ese punto en el que estoy cansado de ese secretismo de Nintendo. Necesito, por favor, ver algo más. Sí que sigo pensando que Breath of the Wild 2 va a estar presente en el Nintendo Direct. Pero también contemplo la posibilidad de que no esté ahí. Porque sabemos que hay un Nintendo Direct en septiembre. Lo va a ver, porque siempre lo hay. Entonces, es otra posibilidad. Está más cerca del lanzamiento. El juego sale en primavera. Puede quedar un año desde este Nintendo Direct hasta que salga el juego. Exactamente un año. 11 meses. Pueden quedar. A lo mejor es muy pronto para Nintendo para soltar el trailer. Para soltar nueva información. A lo mejor se esperan a septiembre, que está más cerquita del lanzamiento. Y le dan más publicidad y visibilidad a otros juegos que tengan lanzamientos más recientes. Como Bayonetta 3, por ejemplo. Como Mario Plus Rabbids. No lo sé. Cualquier otro juego. A lo mejor ni siquiera sale en septiembre. A lo mejor se esperan a que sea uno de los bombazos de los Game Awards. Que ya lo he comentado. Puede ser que en esa categoría de Most Anticipated Game, de juego más esperado. Pues se lo den a Breath of the Wild 2. Boom. Zelda. Breath of the Wild 2 como trailer. El trailer. Cerquita del lanzamiento a 3-4 meses. Recordemos que el trailer de Breath of the Wild, aunque tuvimos varios, mucha información, mucho gameplay. Pero el trailer de Breath of the Wild tuvo lugar dos meses antes de la salida del juego. Fue en enero y el juego salió en marzo de ese mismo año. O sea, no sé lo que va a pasar. Es imposible prevenir a Nintendo porque Nintendo es completamente impredecible. Es una cabra loca. O sea, es que va a su puto aire, va a su bola. Es impredecible. No se puede ver venir en ciertos términos. Hay cosas que sí, pero esta no. Pero claro, personalmente, y hablo en mi nombre, y no sé si en el de alguien más, pero en mi nombre, pienso que nos lo deben. Que nos lo deben. Nos lo deben mostrar durante este próximo Nintendo Direct. ¿Por qué? Por el retraso. En compensación. Porque ya está bien de hacernos esperar. Muéstranos algo. Porque todo, y esta es la realidad, que por muchas teorías, mucha información, muchos... Y cientos, ¿eh? Es que te hablo de cientos de vídeos que hayamos visto de Breath of the Wild porque somos muchísimos creando contenido del juego. Muchísimos haciendo teorías, muchísimos haciendo... Bueno, de todo, ¿vale? De todo. Da igual. No me meto en todas las posibilidades que tiene esto. Son infinitas. Realmente, lo que más me jode de todo es que la realidad es que Nintendo solo realmente ha mostrado dos teasers del juego. Ni siquiera hemos tenido un trailer como tal. Los dos han sido teasers. Un teaser de lo que va a ser el despertar de ese cadáver, que yo sigo asumiendo que es Ganondorf por muchísimos motivos que ya he explicado un millón de veces en mis teorías y demás. Y ese segundo teaser en el que se nos muestra toda esa zona aérea llena de islas. Pero, ojo, aquí hay algo también muy importante. Porque, al final, lo que Nintendo nos ha mostrado es lo que tenemos. Pero Nintendo también ha ido soltando perlitas. Perlitas como, por ejemplo, que el mundo va a ir mucho más allá de las islas y de Hyrule. ¿A qué se refiere? Zonas subacuáticas, zonas subterráneas, viajes en el tiempo, otras realidades... No se sabe. No se sabe. De ahí que siempre todo lo que dan es ambiguo. Todo lo que nos dicen es ambiguo. Todo lo que nos muestran es ambiguo. Todo es ambiguo. Lo que ha generado que la comunidad no pare de querer especular. Y esa especulación que nosotros mismos vamos creando. Todas esas teorías. Haga una bola de nieve. Un efecto bola de nieve en el que queremos, necesitamos cada vez saber más. Aclarar las dudas que tenemos. Ver si lo que estamos diciendo se confirma. Si Link se convertirá en el héroe de hace 10.000 años. Y todas estas cosas, ¿vale? Ya sabéis cuál es mi teoría. La teoría del bucle. Que la llevo trabajando. O sea, llevo con ella desde el tráiler del E3. Desde el día siguiente del E3 de 2020. 21, 21. Desde el día siguiente. Hice una teoría súper loca. En el cual podría ser un bucle temporal. Y desde ese momento os digo la teoría del bucle. Que hay mucha gente que se piensa que mi teoría del bucle viene con la teoría que hice. Pues hace no tanto, hace unos cuantos meses. Pero no, mi teoría del bucle viene de ahí. Y luego alimentada por otras tantas cosas que me di cuenta más tarde y demás. Y que es alucinante. Pero bueno, necesito saber más. No puedo más. O sea, como no me lo muestren en este Nintendo Direct. A ver, no te digo que me vaya a enfadar. Ni que me vaya a dar una pataleta. Que yo no soy el pataletas. El pataletas es otro. O sea, no me va a dar una pataleta. No me va a dar nada. Pero hostia, está empezando a ser una carga. Está empezando a ser duro. Está empezando a ser pesado. Porque al final es un juego que esperas con tantas ganas que quieres verlo. Es que es el juego que más estoy esperando en estos últimos años con diferencia. Es que se está convirtiendo. Y sé que todo esto al final está alimentado por nuestra culpa. En el juego que más hype me ha causado en toda mi vida. Y es que eso es mucho decir. Porque os puedo asegurar que lo que a mí me llegó a causar en su día Twilight Princess o Smash Bros. Brawl no tiene nombre. A mí ese hype, os juro que eso no tiene nombre para mí. Metroid Prime 2 también. Hay muchos juegos que me han causado un hype que te cagas. Metal Gear Solid 5 también tuve un hype que te cagas. Bueno, en fin, muchísimos juegos. Bayonetta 3 tengo un hype alucinante. Por el 2 ni te cuento cómo estuve también. Bueno, pues hay muchos juegos. Pero en especial, de verdad, Twilight Princess y Breath of the Wild. Bueno, Breath of the Wild también. Y Super Smash Bros. Brawl. Yo creo que no he tenido tanto hype en mi vida. Bueno, pues lo estoy teniendo ahora. Pero es un hype que, digo esto por si alguien se siente identificado y oye, que no estás solo. Pero es un hype que se está empezando a transformar en una emoción negativa. Poco a poco se está consumiendo por el mal. Te lo juro. Porque lo necesito ver ya. Y me empiezo a sentir de, Nintendo, por favor, di algo ya. No te digo que me saques el juego ya. Dime algo ya. Dame algo ya. Dame algo. Muéstrame algo de Breath of the Wild 2. Muéstrame un tráiler. Aclara alguna duda. Algo. Algo. Di algo. Deja de soltar mensajes misteriosos. Y deja de hacer que especulemos. Y deja de jugar con nosotros. Di algo. Aclara algo. Por favor, muéstranos el juego de una vez. Dinos el título de una maldita vez. Que si es spoiler ahora, lo va a seguir siendo cuando el juego salga. Y tendrá que salir con título. Por favor, Nintendo. Di algo. Porque empiezo a estar... Y imagino que no soy el único. Pero al final esto es la parte mala del hype. La parte que no pasa nada. También lo digo. Pero es la parte mala del hype. Es esa parte de... Tengo tantas ganas que duele. Tengo tantas ganas de jugar este juego que duele, tío. Ese es el nivel. Ese es el nivel, tío. Guau. En fin. Este vídeo pensé que iba a durar 8 minuticos. Y pues se me ha ido. Es que al final te pones a hablar de Zelda. Que al final... Es que fíjate. Tampoco es que... Han salido cositas, ¿no? Teorías de que ahora resulta que va a tener un modo New Game Plus. Y que va a tener cositas. Pero es que no... Es que necesitaba hablar de Zelda. Y no quería hablar sencillamente de este tema. Porque me parecía muy leve. Mutal. Tampoco me dice nada. No está del todo confirmado. Ni nada. Necesitaba hablar de Zelda. Necesitaba soltar todo esto. Y desahogarme. Que sé que no es nada. Pero es que necesitaba soltarlo. Hablar de Zelda. Compartirlo. Ver si alguien se siente identificado conmigo. Si no soy el único que se siente así. Que al final es que es lo que te digo. Es un juego que esperas con tantas ganas. Con tantas, tantas ganas. Que esas ganas al final... Guau. Pues te consume. Te consume en cierta medida. Que a ver. Estoy un poco exagerado todo lo que estoy diciendo. Pero más o menos se entiende lo que quiero decir. Necesito mi dosis de Zelda en vena. Ya. Nintendo. Nos vemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gente. Un abrazo. Hasta la vista. Adios. 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 Gracias.